Mira, bendecido, de verdad que muy agradecido por todo lo que hemos venido haciendo, de verdad que sumamente orgulloso del equipo, de los muchachos, de todo y cada uno que han aportado su granito de arena para estar en este momento. Y mira, nada, mira, yo pienso que estamos tranquilos, vamos a salir a jugar pelotas, lo que salimos haciendo todos los días, y yo pienso que bueno, va a ser una competencia bien ardua, pero yo creo que si hacemos las pequeñas cosas como lo hemos venido haciendo, yo creo que vamos a estar bien. Sí, me siento físicamente muy bien, saludable, gracias a Dios, mis últimas dos salidas en play yo han sido terribles, la verdad que decirles así, porque no me siento feliz de lo que pude haber ayudado al equipo, pero pienso que pues no somos máquinas, somos seres humanos y tenemos derecho a cometer errores y equivocarnos, y nada, todo depende del trabajo que uno tenga en su mente para seguir nuevamente trabajando para prepararse para la próxima salida.